Hola a todos, el mundo del entretenimiento coreano no para y por eso te tenemos las noticias más importantes de los últimos días. Oktae Young protagoniza su primer drama BL, y es que se ha confirmado que el actor estará en un atrevido papel en el drama japonés Soulmate. Mostrando su versatilidad como artista e interpretando una variedad de papeles desde protagonista masculino hasta villano, el galán surcoreano encabezará el próximo drama conocido como BL o Boys Love. Tras las noticias sobre el posible elenco, Netflix ha confirmado que el actor de 35 años se unirá como una de las estrellas principales junto con el actor japonés Hayato Isomura, quien es mejor conocido por su papel en Alice in Borderland. En la próxima serie, el japonés llamado Ryu se encontrará con el boxeador coreano Jo Ann en una serie de incidentes inesperantes. Durante su amistad de 10 años, los dos se han acercado sanando el pasado del otro. Curiosamente, el nuevo drama de Ote Young mostrará un tipo diferente de bromance, ya que la historia describirá una relación que va más allá de la amistad. Poco después de la noticia sobre la posible formación de equipo, Netflix confirmó oficialmente que el miembro de Tupiang y Hayato Isomura encabezarían la tan esperada serie. Además de esto, el gigante de streaming provocó a los fanáticos con el primer vistazo de la próxima serie Soulmate. Atravesando las ciudades de Berlín, Seúl y Tokio, la serie cuenta una historia de amor de 10 años entre dos jóvenes. Curiosamente, los fans acudieron en masa a X, anteriormente Twitter, para expresar su entusiasmo por la próxima serie y ver a Ote Young en un personaje maduro y diferente. Mientras tanto, en cuanto al lanzamiento de Soulmate, los funcionarios aún no han anunciado la fecha prevista, pero se transmitirá exclusivamente en Netflix. Aparte de la próxima serie de Netflix, Soulmate, Ote Young está reservado y ocupado con dramas consecutivos. También fue seleccionado para encabezar la serie de K-Zombies, Teran Zombie Village, dirigida por Kim Minho. La historia, que saldrá al aire en algún momento de 2024, muestra a un grupo de jóvenes que intentan sobrevivir en medio del caótico apocalipsis zombie. Los actores Kim Soo-yeon y Kim Ji-won han encendido las redes sociales nuevamente con especulaciones de romance tras una serie de publicaciones en Instagram. El primero de julio, el actor Kim Soo-yeon compartió imágenes en su cuenta de Instagram. En ellas mostraron diversas poses tomadas durante su gira The Fan Meeting en Asia. Los internautas no tardaron en notar la similitud entre las poses del actor y las de Kim Ji-won, quien había publicado fotos con un vestido negro durante el evento de Dior en Taiwán. La coincidencia desató rumores de un posible romance entre los actores apodado Lovestagram. La especulación creció rápidamente llevando al actor Kim Soo-yeon a borrar las fotos de su propia cuenta. Teniendo en cuenta el interés del público y las teorías de los fans, ambas agencias de los actores han decidido emitir comentarios al respecto. Frente a esta situación, la agencia de Kim Soo-yeon Gold Medalist y la compañía de Kim Ji-won High Entertainment Studio han decidido no responder ante los rumores en línea, tachando las sospechas como irrazonables. Por su parte, los dos actores previamente trabajaron juntos en el exitoso drama de TVN, Queen of Tears, donde interpretaron a una pareja casada. La serie logró un impresionante índice de audiencia del 24.9%, convirtiéndose en el programa con mayor audiencia en la historia de TVN. Y se informa que Kim Soo-yeon está tomando una nueva carrera después de que decidió hacer una pausa en la actuación debido al escándalo de conducir en estado de ego. Después de que su carrera se desplomara tras su controversia por conducir en estado de ego en 2022, la estrella adolescente intentó vivir lejos del ojo público. Sin embargo, a pesar de intentar pasar desapercibida, su vida privada sigue siendo el centro de atención especialmente entre los medios y los internautas con ojo de águila. Dos años después de que estallara el problema legal, se informa que Kim Soo-yeon está trabajando en una cafetería. En un informe, el medio de noticias TV Daily mencionó que la estrella de Grace Sham-na, Ka Dong-shin, ahora trabaja como gerente de una famosa cafetería. El establecimiento está ubicado en Song-sun-dong, pero no menciona de qué cafetería se trata. Según el informe, el papel de Kim Soo-yeon es supervisar el café y controlar personalmente a los clientes. Se puede recordar que allá por 2023, los medios mencionaron que la actriz fue vista trabajando a tiempo parcial en un bar en Gangnam, que supuestamente estaba dirigido por un conocido. En ese momento no se confirmó cuánto tiempo llevaba Kim Soo-yeon trabajando en el establecimiento. Recordemos que Kim Soo-yeon fue noticia en 2022, después de que fuera fichada por conducir bajo los efectos del alcohol y estrellarse contra una propiedad pública, dañando el transformador eléctrico que causó grandes inconvenientes en el vecindario. Debido a la intensidad del tema, la impulsó a hacer una pausa. Mientras vivía en secreto, Kim Soo-yeon seguía atrayendo la atención. Antes de las noticias sobre su trabajo como gerente y a tiempo parcial en un bar, la actriz fue criticada por falsificar una publicación en las redes sociales. En una publicación ahora eliminada, mostraba a la controvertida actriz vistiendo el uniforme de barista en un café, mostrando evidencia de su trabajo a tiempo parcial. Cuando la publicación recibió la atención en línea, hubo rumores de que ella nunca trabajó en el café y solo fingía. Kim Soo-yeon también sorprendió al público cuando accidentalmente publicó una foto íntima de ella y su ex compañero de agencia Kim Soo-yeon, lo que desató rumores de citas. Esto fue durante el apogeo del regreso del actor al cadrama Queen of Tears, que interpretó al marido de Kim Ji-won en la pantalla. La agencia de Kim Soo-yeon inmediatamente publicó una declaración oficial para controlar los daños. Cerrando las especulaciones del público, Nekok, Kim Soo-yeon y Kim Soo-yeon estuvieran saliendo. Y Ji-chan-woo, que se transforma en un villano que no tiene ninguna conciencia de culpable en la próxima película, Revolver. Revolver es una película sobre un ex oficial de policía llamado Ha So-yun, interpretado por Jo Do-yun, quien va a prisión después de asumir la culpa de un delito y tras su liberación se dedica a un adjetivo singular en la vida. Ji-chan-woo interpreta a Andy, apodado Mac Duck, quien le promete a Ha So-yun una gran compensación si asume la culpa por algo que no hizo y va a prisión. Las imágenes recién publicadas a continuación capturan a Andy con gafas y ropa costosas con expresiones faciales que resaltan sus características de villano. Para Andy, quien vivió toda su vida sin preocuparse por las responsabilidades y promesas, la promesa que le hace a Ha So-yun no tiene sentido, incluso cuando So-yun lo confronta y le dice que cumpla su promesa. Andy lo ignora por completo y mantiene la misma actitud de antes, lo que hace que Ha So-yun emprenda un viaje de venganza. Ji-chan-woo compartió que se centró en comprender la narrativa entre el pasado y el presente de Andy al desarrollar su personaje. También comentó que se probó varios atuendos para que su personaje fuera más distintivo. Revolver llegará a los cines este 7 de agosto y será la primera vez que se ve a Ji-chan-woo en este tipo de personajes, lo verás. Y esto ha sido todo por el video de hoy, gracias por ver, chao.